El de Emmanuel Macron será sobre todo un desafío económico y de aquello nos habla Alonso, trenado de vuelta en el estudio. Alonso, bienvenido. Es el tema de las últimas semanas. Emmanuel Macron camina ya hacia el Palacio del Elíseo con su agenda pro-europea y liberal. Su esperanza es poder reflotar la economía francesa, algo que no va a ser nada fácil. La coyuntura gala sigue siendo de las más débiles de Europa. El desempleo con una tasa del 10% dobla al de Alemania y ha sido una de las bazas que ha utilizado su contrincante Marine Le Pen para ganar votos entre las clases más desfavorecidas. Francia ha esquivado la primera bala, la de la ultraderecha, pero ahora parece que encarará severos ajustes.